Bueno, ya estamos con todo el equipo cañón haciendo nuestra transmisión aquí desde Vita Salón Market. Estoy fascinada, estoy conociendo el nuevo local y yo no puedo creer, cada vez que hablo con Cintia, la encargada del salón me dice, bueno, este es el nuevo salón y yo le digo, ah, y después hay uno más nuevo. No, no hay uno más nuevo, hay dos más nuevos, aparte de este, no paramos de crecer con Vita Salón Market. Es que yo vengo acá y me vuelvo loca, me quiero comprar todo. Bienvenida Belén a nuestra nueva casa en Fernando de la Mora, estamos ubicados en el shopping Badenia, nuevo local de Salón Market y tenemos más. Nos vamos. Eso digo yo, no sé, la gente normalmente dice, wow, tenemos dos salones y un logro, pero en el caso de Salón Market no es uno, dos, tres, son, no sé, creo que son cinco y ahora ya me mareo todo. Me vas a contar vos sin. Pero este local, obviamente, hay una clientela potencial gigante. Hace una semana estamos, las chicas que nos escucharon, todas nos dijeron, wow, yo estoy acá a unas cuadras, no puedo creer que tengo este salón tan cerca, soy feliz. La verdad que están felices las chicas, los varones también, porque también vienen a comprar, se cuidan mucho ahora. Y estamos llegando por todas partes, tenemos cinco locales ya. Cinco locales, bueno, y justamente uno de nuestros locales se está mudando ahora, ¿verdad? A ver si nos podés contar. Sí, nos estamos mudando de Julio Correa a Molas López, un local mucho más grande y la verdad que va a estar hermoso, te queremos tener también ahí Belén, ojalá puedas todavía y súper bello. Bueno, me dijiste que aparte de ser más lindo, va a ser mucho más grande también, porque el local de Julio Correa es divino, pero nos quedaba chico, sí. Nos quedaba muy chiquito, la gente ya pedía más grande un local, este local es mucho más grande y va a ser mucho más lindo. Bueno, sobre Molas López, a ver a qué altura más o menos, igual nosotros no seguro nos vamos a hacer desde ahí el programa para que la gente conozca sí o sí, pero la dirección para que la gente se pueda ubicar y pueda ir, ¿desde cuándo van a estar ahí? Hoy nos mudamos, hoy nos mudamos y para el martes 3 ya estamos abiertos ahí, sobre Molas López, casi San Martín. La dirección, mejor imposible, ahí súper accesible, vamos a estar con Venus ahí, la cobertura y la transmisión desde el local para mostrar, y también sin el quinto local, ¿dónde? Dios mío. Abrimos el miércoles, ya abrimos, en Lambaré, frente mismo a la ASO de Hacienda. Buenísimo lugar, cerca de un supermercado famoso y frente, cerca del supermercado Metro estamos. Bueno, también tenemos que irnos a conocer ahí, bueno Sin, hablábamos desde la amplitud del local y podemos mostrar, mientras tanto hacer un pequeño paneo, coro, de la cantidad de productos y la disponibilidad que hay. Como nos decían muchas de las chicas, sí, yo sí o sí vengo y sí o sí encuentro algo, así que, ¿por qué nos quedó chico lo de Julio Correa? Y recordarle a la gente todos los productos que puede encontrar en Salon Market. Bueno, Julio Correa quedó chico, como ves, tenemos todas las marcas, pero queríamos expandirnos más en el local, entonces, por eso nuestra mudanza de ahí. Y encontramos todas las marcas, Babyliss, Bonacure, Schwarzkopf, L'Oreal, EDI, Revlon, tenemos todas las marcas que buscas, Belém. Bueno, y todo lo que tenga que ver con belleza, porque no solo pelo, que el pelo, digamos el cabello, como muchas de las chicas que vinieron, no sé si era coincidencia, todas con un pelazo así espléndidas, pero tenemos desde los secadores, las planchitas, todo, hasta los productos de belleza, pero también maquillaje, lo que se te ocurra. Tenemos secadores, tenemos maquillajes, tenemos tratamientos faciales, corporales, tenemos productos para spa, manos, uñas, todo. Vengilla, tu radio.